58 años al servicio de la población paseña, comprometidos con la salud, trabajando de manera conjunta. Somos el resultado de un esfuerzo en equipo. Trabajamos para mejorar el servicio primordial que es la salud. Controlando y vigilando ante toda amenaza de nuevas enfermedades. Al cumplir los 58 años de aniversario de nuestra querida institución, como es el Servicio Departamental de Salud CEDES, deso expresarles mis más sinceras felicitaciones, particularmente a todos aquellos que trabajan en pro de nuestra institución. Sabemos que a veces logran hacer actividades heroicas, pero todo en beneficio de nuestra población, a la cual debemos y por quienes nos sacrificamos en nuestro diario trabajar. Querida población de La Paz, tengan la seguridad que el Servicio Departamental de Salud, a través de cada uno de sus recursos humanos, está trabajando por ustedes y en beneficio de ustedes. que con su granito de arena aporta en el diario Vivir a la salud de la población del Departamento de La Paz. Unidos por la salud. Es un mensaje del CEDES La Paz. Gestión Guaynamaico.